El Colegio de Contadores Públicos de México cumple 65 años. Esta historia se ha escrito gracias al trabajo y colaboración de todos los profesionales de la contaduría, de quienes aún están en formación y son el futuro de la profesión, y del equipo de trabajo que forma parte del colegio. Para la contaduría pública es motivo de gran celebración el aniversario 65 de la agrupación profesional más importante del país. Quienes estamos orgullosos de pertenecer al Colegio de Contadores Públicos de México, sabemos que estos 65 años es un logro alcanzado con el esfuerzo y dedicación de muchos colegas. Mi reconocimiento a todos ellos, a todos los que han dejado una huella imborrable en beneficio de la profesión. A los socios les mando una calurosa felicitación, gracias por su apoyo y participación, tenemos un colegio con futuro. Unidos damos vida a nuestro colegio, unidos los fortalecemos. Es un orgullo ya estar aquí por 23 años y los invito a que nos acompañen, se unan a esta celebración, a este festejo, y que sigamos por muchos, muchos años más. Felicidades a todos nuestros colaboradores también, que hacen posible que nuestro colegio funcione en beneficio siempre de nuestra profesión y de nuestros socios. Les deseo muchas felicidades a todos ustedes, a todos los integrantes socios de este colegio, a los que nos han precedido, gracias porque también ellos fueron parte de, y a nuestros futuros colegas que se integren con nosotros. Muchas felicidades a nuestro muy querido Colegio de Contadores Públicos de México por estos 65 años, que sean muchos más llenos de gran éxito. Estimados colegas y amigos, una enorme felicitación en estos 65 años, y sin lugar a duda un gran agradecimiento. Gracias por formar parte de esta historia. Gracias a ti, hoy cumplimos 65 años de seguir siendo la profesión mejor organizada de México. Es un gusto, es algo que nos activa, que nos hace conscientes de nuestro papel en la sociedad, de la importancia de nuestra profesión en este aspecto del control de las finanzas personales, de las finanzas empresariales, de las finanzas públicas, en donde nuestra profesión tiene que colaborar a construir una mejor sociedad. Este, mi colegio, es un espacio para ello, y por eso me siento muy agradecida de pertenecer. Son 65 años de realizaciones, 65 años de lucha a favor de la contaduría pública, 65 años de la formación de los líderes de la contaduría pública, y debemos todos estar orgullosos de nuestro Colegio de Contadores Públicos de México. Nuestro colegio es un ejemplo de lo que es una profesión organizada, cuyo compromiso inalterable con la educación continua de los agremiados, nos convierte en profesionales comprometidos con la excelencia y en artífices del futuro del país que todos deseamos. Felicitamos al Colegio de Contadores Públicos de México, a sus socios, especialmente a los socios jóvenes, que son los que tendrán que mantener el prestigio de la profesión y de nuestro organismo colegiado. Muchas felicidades. Es un gusto poder compartir con ustedes la fortaleza de esta institución que se ha formado en el curso de los 65 años. La historia de la contaduría se ha visto enriquecida con la presencia del Colegio de Contadores. Veo a un colegio muy bien formado, encaminado hacia la capacitación que deben de tener todos los contadores públicos. Tiene la infraestructura, tiene el ánimo y creo que va a ser un muy buen papel. Pues es evidente y obvio que en estos 65 años el colegio ha sido plenamente reconocido por las autoridades, por los empresarios y por los docentes. Hace 14 años este colegio decidió ingresar a participar en la labor social de nuestro país y lo hizo a través de un programa al que se le llamó El Rostro Humano de la Contaduría Pública. Por todo esto yo quiero felicitar ampliamente al colegio por sus 65 años de vida. Es un orgullo ser socio de este colegio. Hace 45 años tuve el privilegio de presidir el Colegio de Contadores Públicos de México después de 20 años es para mí un verdadero orgullo el festejar junto con todos mis colegas estos 65 años de la institución. Una institución que cada año es más fuerte, más sólida con mayor participación de la contaduría pública. El mérito de su constitución es de un puñado de colegas que primero lograron la unión profesional puesto que había dos agrupaciones formándose en ese momento y después con determinación y tesón pusieron las bases de lo que hoy es el colegio una institución sólida, de vanguardia y orgullo de nuestra profesión. Démonos un abrazo de felicitación y transmitamos esta alegría conscientes de que lo ha alcanzado también nos representa el reto de continuar por los caminos del esfuerzo el trabajo la innovación las habilidades técnicas y la competitividad. Enhorabuena para todos. Me siento muy orgulloso de haber sido presidente de este colegio y de participar en este evento tan significativo en el cual tenemos la oportunidad de que todos los colegas colegiados se sientan orgullosos de formar parte de este colegio. Un colegio que ha servido a la institución per se que ha servido a sus agremiados a sus socios que ha servido a la comunidad en general dando una categoría dentro de su profesión y dentro de su estudio profesional para todos y cada uno de ellos. Debemos estar agradecidos con los fundadores de nuestro colegio que tuvieron la visión de agrupar a la profesión para tener una mejor representación y agruparnos y agrupados desarrollarnos en lo profesional y en lo humano. Agradecidos con todas las personas que han pasado por nuestra gran institución tanto colegas como personal administrativo ya que gracias a ellos hemos llegado a 65 años. Años de gran representatividad de presencia ante la sociedad de una profesión con una gran historia forjada a través de una gran credibilidad por la actuación profesional y ética de todos nuestros colegas. 65 años se dice muy fácil pero realmente hay que alabarlo hay que festejarlo y enhorabuena querido colegio. Siempre el celebrar un aniversario más de las personas es muy grato y ahora es más grato el poder festejar los 65 años de nuestro colegio. Un colegio que a los 65 años con la madurez que tiene y la grandeza nos permite que nos abriguemos y nos hermanamos dentro de la actividad que día a día realizamos a través de la contaduría pública. Por esos 65 años al servicio de la profesión tiempo que ha sido testigo de los grandes logros que se han hecho y que esperamos sean muchos más durante una larga vida para el Colegio de Contadores Públicos de México. Felicidades. Feliz aniversario y deseo que siga cumpliendo muchos años más esta institución. En esos 21 años laborando en Colegio de Contadores he tenido muchos aprendizajes y grandes logros. Felicitamos al colegio por sus primeros 65 años. Ser colaborador del Colegio de Contadores Públicos de México durante 24 años apoyando a los contadores en sus necesidades de información y servicio ha sido para mí un gusto y una satisfacción. Estos primeros 65 años son fruto de una ardua labor. De ti depende fortalecer y disfrutar el futuro de la Casa de la Contaduría. Gracias por ser parte de esta historia.